Hola, mi nombre es Alejandro Taborta, estamos hoy desde Ecopferias en el stand de Zura con los vehículos preparados y recuperados por Zura. Nos necesitamos conocer esta alternativa de movilidad, que es muy económica, tenemos carros de todas las gamas, de todas las categorías, que nos pueden encontrar también en la tierra oficial de Mercado Libre de Zura. En el stand de Zura también pueden encontrar financiación para estos vehículos y aseguramiento. Pueden también encontrar información acerca del peritaje Zura y todos los servicios que ofrecemos en Autosura, como alineación, balanceo, mantenimiento, llantos, baterías, etc. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Davi, soy asunto comercial de Supervict Colombia. Básicamente Supervict se basa en una empresa de subastro, somos una multinacional proveniente de Brasil. Nosotros nos basamos en un apuesto de subastro, somos unos intermediarios, los cuales prestan sus servicios, sus software, para poder vender este tipo de vehículos. Tenemos muy diferentes tipos de vehículos, ya que el Zura, el Nissan, el Toyota, el Toyota y los demás, todos los servicios. Sí, entonces su valor inicial pesa en $22.900.000, por lo general, este clase de vehículos se están vendiendo casi en $37.000.000 o a $40.000.000. Bueno, y también nos pueden encontrar en nuestra página web, pero en www.supervict.com.co. Hola, pues, está bien. Mucho gusto. Mi nombre es Rafael Luna, asistente de experiencia de Belze, Casa Toro. Nos esperamos en el stand número 414 del pabellón número 6 para brindarles los mejores precios de vehículos con la mejor garantía. Nos esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.